Bueno amiguetes, tenemos el segundo paquetito, está aquí y vamos a ver las cosillas que nos traen Vamos a ver, vamos a empezar por este Vamos a empezar por uno de estos, a ver ¿Qué es lo que lleva esto? Vale, voy abriendo y ahora os enseño, vale Bueno, uno lo ha quitado Este fuera A ver Vale 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 Bueno, no os he dicho, esto es Este paquete viene de Smoking Spain Y a ver Porque son unos cuantos aromas que he pedido También por mi cumpleaños Y vamos a ver Si está todo, si no está todo A ver como viene Vale Estoy aquí Vale Vale Y ya no queda nada Solo queda este Y ahora os enseño, os enseño Es que son bastantes Son bastantes aromas Tranquilidad, tranquilidad Que estoy abriéndolos Y os enseño Perfecto Vale Bueno Vamos a empezar A ver El banana de Flavora El Watermelon De Flavora El Chocolate Deus De Flavora El Macarrón De Flavora El Trix Cereal De Flavora Green Apple De Flavora Tropical Punch De Flavora De Flavora Y уже De Flavora Y уже porque es de Flavora Bunch de Flavora De Flavora A ver que los aparto el mango de tp a que no le tenía el blueberry jam de capela pralines and cream de capela este el labyrinth de flora el wow de flora y por último green tea de la abuela pues éste ha sido el aroma mail número 5 tanto el anterior como éste son los de que pedí de mi cumpleaños y bueno tendréis estos aromas en próximas revisiones venga hasta luego